Gente que tiene que salir de un boliche de San Carlos Centro, van alcoholizados y bueno, llegan a un lugar, que es siempre el parque del lado sur, de entrada del lado sur, y bueno, se ve que tienen una afinidad o problema con los muñecos que están ahí, y bueno, empiezan a hacer los desmanes y demás cosas dentro del parquecito ese, y esto sería como la presentación final de lo que viene ocurriendo hace ya tiempo, siempre aparecen los muñecos con rupturas y demás, y bueno, esto justamente se vio que hubo una pequeña denuncia desde afuera, y bueno, la policía pidió cámaras y se pudo, allá las cuatro personas se cargó ese video, hizo una denuncia o un comentario diciendo que es detestable que uno tiene que estar gastando dinero público para poderle cuidar los espacios públicos, y bueno, salió que en poco tiempo la misma red empezaba a nombrar quienes eran, y bueno, ya están identificados, y con nombres y apellidos, y bueno, el lunes tendrán que venir a hacer su exposición dentro de la policía, y bueno, después tendrán una multa correspondiente por estas cosas que bajo mi educación, no las acepto bajo ningún aspecto, que gente en teoría formada tengan que agarrar un lugar para romper, o para hacer, no quiero decir la palabra, palabras y boludeces dentro de un esquema de vida, ¿no? Es decir que las personas están identificadas. Sí. ¿Son de San Carlos Norte? No, 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 son de afuera, vienen como siempre a un boliche de acá que siempre viene, después parece que lo único que encuentran como espacio es tomar alcohol hasta no ir, y después, bueno, cuando tienen que volver, alcoholizados por supuesto, o sea, mirate el río aunque corren en una ruta, no encuentran mejor lugar que parar en el parque y hacer la sala de la suya, porque ustedes verán que no es normal que se suben arriba de los muñecos y hacen estupidez, sino que orinan, vomitan, bueno, todo lo indeseable que son, y bueno, eso a mí, mientras estoy en la gestión, me molesta muchísimo, y bueno, voy a hacer lo imposible por seguir preservando los espacios públicos. Imagino que ante esta situación deberá iniciar alguna acción civil la comuna para que se hagan cargo de los gastos. Sí, sí, ya estoy a la misma, ya me contacté con uno de ellos, el lunes tienen que presentarse en la comisaría, y bueno, a partir de ahí, no hay una denuncia del hombre que denunció, no hizo una denuncia directamente, por si no, esto es como que le pintarían los dedos, pero por lo menos una testimonial en donde tendrán que aclarar las cosas, y después, bueno, la comuna impartirá una multa por daños y perjuicios, como se dice, ¿no? Claro. Claro, que al menos... No es lo único, porque el otro día tenemos otro video, que capaz la semana que viene vamos a montar, de personas que viven también de San Carlos Norte, de San Carlos Centro, paran como si fuera un divertimento en el cementerio local, y entran y, no entiendo por qué, personas grandes arrancan plantas del cementerio para llevarse a su casa y salen nuevamente para el centro, o sea, estamos hablando de gente en teoría educada, ¿no? Claro. Qué bárbaro, qué difícil, qué cuesta arriba es, ¿no? Porque, digo, reparar estas esculturas o todo tiene un costo muy grande. Enorme, enorme. Estamos justamente, hace cuatro meses que estábamos pediéndole al señor Dauneri que venga a repararlas, de todos los daños que se han hecho, y, bueno, gracias a Dios no ha venido porque ahora va a haber un costo sideral para eso, porque todo cuesta, la repartida hicimos una vez hace dos años, vuelven a estar todas rotas, o sea que, yo digo que después quieren espacios públicos para el abatimiento, sí, ¿para qué quieren espacios públicos para el abatimiento? Si después terminan rompiendo todo. Entonces, hay una cuestión de educación que no está apareciendo dentro de lo que es hoy entre los jóvenes y padres jóvenes y demás cosas, ¿no? Sí, sí. Víctor, le agradezco lo sucedido. Ha sido muy amable y ojalá que, bueno, esto no vuelva a ocurrir. Y la importancia de tener cámaras en algunos lugares que capten estas imágenes para, de alguna manera, tratar de saber quiénes son los autores y que al menos se hagan responsables de los costos, que todo esto no sea gratuito. Claro, es lo que yo le dije a uno de los muchachos, me dice, ¿por qué me sacaban el video? Y digo, porque nadie dijo nombre y apellido, vos tenés todo un sector que después dijo, eras vos. Lo que tienen que hacer ustedes, como maduros que son, bueno, son chicos jóvenes, chiquititos, tienen que hacerse cargo y decir, bueno, si nos responsabilizamos de los costos que hicimos. Así es que es eso.